Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre los espacios industriales en España. Y sin más demora, empezamos. Se denomina sector secundario a aquel que obtiene sus productos previa transformación. El principal ejemplo en este sector es la industria que transforma unas materias primas aplicando una tecnología y obteniendo un producto. El proceso de industrialización en España. Con relación a los países europeos más avanzados, la industrialización española fue un proceso discontinuo. Marchó con retraso y estuvo muy polarizada en torno a los núcleos iniciales. Podemos distinguir tres grandes etapas en este proceso. Primero, comprende desde los inicios industrializadores hasta la crisis del petróleo. Segundo, la década de los 80 con la reestructuración del sector. Y tercero, a partir de mediados de los años 90 con la industria actual. Los inicios industrializadores van de 1850 hasta la crisis del petróleo en 1975. A lo largo de esta primera etapa se han alternado periodos de crecimiento con periodos de crisis. Los inicios del despegue industrial, 1850-1900. En la segunda mitad del siglo XIX se consolidó en Europa la revolución industrial. En España la industrialización avanzó hasta alcanzar cotas de importancia, pero evidenció un notable retraso con relación a los países europeos y una gran dependencia tecnológica y financiera de los mismos. Las causas de ese retraso son las siguientes. Escaza dotación de materias primas y de fuentes energéticas. Escaso espíritu empresarial, con un estado muy endeudado por las continuas guerras coloniales y una inversión privada dedicada a la compra de tierras procedentes de la desamortización. Atraso tecnológico considerable. Demanda interior muy escasa debido a un bajo crecimiento de población y a unos niveles de renta reducidos. Política industrial inadecuada, proteccionismo, sesiones a perpetuidad de minas, entre otros. En esta primera fase de inicio, los sectores que despuntan son la industria siderúrgica y textil, con un carbón como principal protagonista en las materias primas. España era el primer país productor de hierro, que se exportaba en su mayor parte a Gran Bretaña desde el puerto de Bilbao. Los barcos que lo transportaban volvían vacíos, pero pronto aprovecharon el retorno para trasladar hasta el puerto de origen el carbón que precisaba la industria siderúrgica vizcaína. Esta facilidad para el abastecimiento de energía y la proximidad de los yacimientos de hierro hicieron florecer la industria siderúrgica vasca en detrimento de los núcleos siderúrgicos de otros lugares como Málaga, lugar donde se localizan los primeros altos hornos españoles y en cierto modo se inicia la revolución industrial, que en adelante no pudieron hacer frente a la competencia bilbaena. El crecimiento industrial hasta la guerra civil de 1900 a 1936. Durante el primer tercio del siglo XX, la industria española se afianzó notablemente gracias a la protección arancelaria que consolidaron sectores industriales como el metalúrgico, el textil o el químico, impulsados por el crecimiento de la demanda y la consolidación del mercado interior. El proceso de industrialización conoció los efectos positivos de la repatriación de capitales tras la pérdida de las colonias, de una mentalidad más emprendedora y de los beneficios comerciales derivados de la primera guerra mundial, repercutiendo principalmente a la minería y a los anteriores sectores citados. A todos se le une el notable impulso de la construcción de obras públicas durante la dictadura de Primo de Rivera, que resultó fundamental para el crecimiento de algunos sectores como el metalúrgico o el siderúrgico. La reconstrucción industrial de la posguerra. La guerra civil truncó la fase expansiva de la industria española. A su término hubo que afrontar la reconstrucción, la recuperación económica y la puesta en práctica de una política industrial que viniera a resolver las grandes carencias del momento, lo cual se abordó en un contexto de autarquía, es decir, de autosuficiencia económica. A partir de 1950 la situación fue cambiando y se logró una cierta recuperación en los niveles de renta. Mejoró la situación de la posguerra y la economía española encontró cierto alivio a partir de las negociaciones con Estados Unidos y del ingreso en la ONU. Se puso a fin al aislamiento de España y se integró gradualmente en la economía internacional, al tiempo que la falta de capital fue suplida por las inversiones extranjeras comenzaron a llegar. Pero el modelo industrial acusaba grandes deficiencias y se mostraba incapaz de resolver las carencias. De ahí que a partir de 1959 se abordase el desarrollo industrial y económico siguiendo las directrices del denominado plan de estabilización. El impulso industrializador de los años 60. El período entre 1959 y 1975 supuso un crecimiento económico sin precedentes al que contribuyeron una serie de factores favorables como la liberalización de las importaciones, la llegada de capital extranjero, la instalación de grandes empresas multinacionales, etcétera, convirtiéndose nuestro país en un destino muy atractivo para invertir. Al mismo tiempo España recibía las divisas que aportaban turistas y emigrantes con las que hizo frente a la compra de petróleo, a la importación de bienes industriales y a la nivelación de la balanza de pagos. La estructura industrial que se ofrece presenta un claro contraste. En cuanto al número de empresas prevalecen las pymes, con un tamaño reducido, poca competitividad y con una tecnología atrasada y altamente dependiente. Su localización es principalmente en el área mediterránea, encargándose sobre todo de obtener bienes de consumo. Por otra parte, en la cornisa cantábrica se establecen grandes empresas impulsadas por el Estado a través del INE, como UNOSA, ENCIDEZA, entre otras, que operan en los sectores industriales de base y de bienes de equipo. A pesar de ser impulsadas por el Estado, son empresas que carecen de tecnología propia, ofrecen una baja competitividad y se caracterizan por emplear a una abundante mano de obra sin mucha cualificación. En cuanto a la localización, el perfil que se ofrece es de una alta polarización o concentración. Los factores que propician esto son la proximidad de la materia prima y de las fuentes de energía, los mercados de consumo amplios, la mano de obra abundante, la buena conexión de transportes, la disponibilidad de capital y la política industrial. Todo esto desemboca a una alta concentración en el norte peninsular, País Vasco, Asturias, Cantabria, en sectores de base y de bienes de equipo y en el área mediterránea, en Cataluña y Valencia, en sectores de bienes de consumo. Además, hay que añadir a Madrid, también con un peso significativo en este último sector, gracias a la política centralista de Franco. A partir de 1960, el Estado, con la aplicación de los polos de promoción y desarrollo o las zonas de preferente industrialización, intentó acercar a territorios el desarrollo industrial a través de subvenciones, incentivos en Huelva, Cádiz, Burgos, La Coruña, entre otros, con el fin de frenar los fuertes desequilibrios territoriales existentes. El modelo industrial de la década de 1960 hizo comentar las diferencias entre regiones ricas y pobres, lo que incidió en los procesos demográficos de emigración y de éxodo rural que vivió la población española y que vinieron a incrementar aún más los propios desequilibrios. Crisis y reestructuración de la industria española La crisis de la industria que afectó al mundo occidental a partir de 1973 también afectó a España, donde se presentó con cierto retraso. Las causas de dicha crisis, en lo que a España se refiere, pueden catalogarse de externas, es decir, ajenas a la industria, e internas o relacionadas con las características de la misma. Respecto a las causas externas, la primera y principal fue el encarecimiento de los precios del petróleo, cuyas consecuencias fueron gravísimas para España debido a su dependencia energética y al incremento experimentado por el consumo de petróleo. Igualmente contribuyeron otros factores como la mundialización de la economía, el incremento de la competitividad, la emergencia de nuevos países industriales y el agotamiento del modelo industrial y del ciclo tecnológico, que dio paso a una nueva fase, caracterizada por las nuevas tecnologías y por los nuevos actores industriales derivados de ella, como informática, electrónica, nuevos sistemas de producción, etc. Entre las causas internas cabe destacar la fragilidad resultante de la dependencia energética y tecnológica y de las dimensiones inadecuadas de las plantas industriales, el engendamiento, los desequilibrios entre los subsectores productivos y espaciales, etc. A todo ello hay que añadir el delicado momento en que se hizo patente la crisis, en el ocaso del franquismo, y el complicado camino que comenzaba a recorrer la sociedad española hacia la transición democrática, que hicieron que las soluciones se tomaran de una manera tardía. Las consecuencias de las crisis son traumáticas para España. Se produce un masivo cierre de empresas generando unas tasas de paro dramáticas. La respuesta de la crisis no podía ser otra que la reestructuración de la industria. Con este fin se adoptaron en 1984 disposiciones en una doble dirección. Reconversión de los sectores industriales más afectados por las crisis y reindustrialización, es decir, recomposición del tejido industrial en las zonas donde éste había resultado especialmente dañado. La reconversión industrial se llevó a cabo sobre los aspectos maduros de la industria, siderúrbica, construcción naval, industria textil, etc. Con ella se pretendía racionalizar la producción industrial, adaptando la oferta a la demanda, sanear las finanzas y adecuar el tamaño, modernizar la industria, adoptar nuevos sistemas de gestión, etc. En buena medida la reconversión afectó a las grandes empresas creadas en la etapa desarrollista, cuyo tamaño no era el apropiado para nuestras necesidades y posibilidades de exportación. Una segunda dimensión de la reconversión fue la apuesta por los sectores más dinámicos, por lo que se puso énfasis en la industria de automoción en las químicas y en las agroalimentarias, con capacidad para activar otros sectores económicos y en las actividades de alta tecnología de gran importancia para el futuro. Los procesos de reconversión industrial resultaron eficaces, aunque no en la medida que se pretendió en un primer momento, pues al llevarlos a la práctica desaparecieron muchos puestos de trabajo a consecuencia de las reducciones de plantilla que exigían los planes de viabilidad. Paralelamente se procedió al desarrollo de los programas de reindustrialización, para lo que se crearon las zonas de urgente reindustrialización, ZUR. Los nuevos planes pretendían recomponer el tejido industrial sobre las bases de la modernización tecnológica y de la implantación de nuevas actividades de futuro. En conjunto puede decirse que no dieron todos los resultados esperados. La industria española en la actualidad. Tras la reestructuración industrial, se ha ido a desarrollar una nueva industria que llega con el estallido de la tercera revolución industrial, basada en la generalización del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esta nueva industria se caracteriza por ser más descentralizada, requerir menos empleo pero más cualificado, premiar más las tareas de calidad, marketing, servicio postventa, a favor de la producción, que es una industria terciarizada. Destaca la reducción en la intervención industrial estatal y un proceso de reformas que tratan de paliar los problemas estructurales de este sector. Fomento de I más D más I de la internacionalización. Asimismo, una de las prioridades es seguir frenando los desequilibrios territoriales. Características generales de distribución territorial de la industria española. La industria española ha tenido una tendencia muy acusada a la concentración en unas áreas y en unos espacios determinados. Este fenómeno de la polarización industrial no era palpable en los inicios industrializadores, donde se gozó de cierta dispersión geográfica. Pero a medida que se acentó la industrialización, se fueron seleccionando las zonas según sus ventajas comparativas. Se consolidó así un modelo de ocupación industrial del espacio con una clara concentración en el país vasco, Cataluña y Madrid, que a medida que iban aumentando en tamaño e importancia, atraían nuevas empresas y fábricas que se beneficiaban de la proximidad a otras industrias conectas, de la concentración de la demanda, de la dotación de servicios e infraestructuras, etc. Este modelo alcanzó su plenitud en el decenio de 1965 a 1975, época en la que se concentró el mayor crecimiento industrial en las áreas metropolitanas más grandes. Contó con los efectos derivados de unos planes de desarrollo que incidieron en mayor grado sobre las grandes multinacionales como las del sector químico y automovilístico. Y en último término, por las medidas adoptadas en la reconversión industrial que concentraron las inversiones en estos espacios. El nuevo mapa industrial de España es reflejo de la trayectoria seguida en las diferentes épocas y en los recientes procesos de ocupación del espacio. En él se advierten, entre otras cosas, las siguientes características. Consolidación de Madrid y Barcelona como centros neurálgicos de la industria española. Sus respectivas áreas metropolitanas han consolidado una potente y diversificada industria que en los últimos años ha experimentado dos tendencias de signo contrario. Por una parte, la crisis y la reconversión de importantes sectores industriales. Y por la otra, la revitalización de sus tejidos industriales a partir de la instalación de establecimientos dinámicos y de sectores de alta tecnología. Declive de los espacios tradicionales de la industria española, particularmente los situados en la cornisa cantábrica que se hallan en proceso de retroceso a consecuencia de la crisis que afectó a los sectores maduros de la industria, la metalurgia, siderurgia, naval, de gran implantación en este espacio geográfico. El declive ha afectado a Asturias, Cantabria y con especial intensidad al país vasco, que poco a poco empieza a recuperar las tasas de crecimiento industrial que había perdido. Espacios industriales en expansión, entre los que destacamos las coronas metropolitanas y los ejes de desarrollo. En numerosas ciudades españolas se han consolidado áreas de gran importancia industrial, en las cuales las industrias se han instalado al amparo de la proximidad a los centros urbanos, la accesibilidad a los mercados y a los centros de distribución, las facilidades de instalación, las dotaciones de suelo industrial, la situación estratégica de las vías de comunicación, etc. Se concentran sectores maduros en procesos de reconversión y sectores dinámicos y tecnología punta. Los ejes de desarrollo son el eje del Ebro, Pamplona, Zaragoza, Barcelona y el eje del Mediterráneo, Gerona, Murcia. Los espacios de industrialización escasa se corresponden con las zonas interiores de la península y algunas periféricas. Distinguimos en primer lugar los espacios que fueron objeto de la industrialización inducida y que dieron lugar a importantes núcleos industriales como Zaragoza, Valladolid, Burgos y Huelva, Cádiz, Sevilla, pero en ningún caso propiciaron un efecto multiplicador en su zona anexa. En segundo lugar destacamos una serie de espacios como Castilla-La Mancha o Extremadura o los archipiélagos de manifiestas casés industrial debido a su baja densidad de población y a la ausencia de tradición industrial. Factores de la actividad industrial española. Los factores que condicionan la actividad industrial en nuestro país son las materias primas y las fuentes de energía. Las materias primas son los recursos naturales usados en la transformación, siendo de naturaleza variada. Estas junto con las fuentes de energía han sido factor clave de localización industrial, sin embargo estos factores han variado con respecto al pasado dependiendo en mayor medida de otros factores como los económicos, políticos, ecológicos, etc. Las materias primas se clasifican en materias primas orgánicas cuya procedencia es el sector agrario, lana, algodón, girasol, madera, etc. Materias primas minerales que proceden de yacimientos mineros y encontramos tres grandes grupos. Minerales metálicos que se destinan a industrias metalúrgicas, siderúrgicas y de transformación, como el hierro, cobre, oro, plata, zinc. Los yacimientos se encuentran en la mitad oeste. Minerales no metálicos. Se usan en la construcción y en la industria química. Se localizan principalmente en las depresiones, por lo que se encuentran repartidas por toda la geografía española, como el cuarzo y la arcilla. Y rocas industriales que se destinan principalmente a la construcción, como el mármol, el granito, la pizarra, repartidas por toda España, son los minerales más abundantes en nuestro país. Significa que actualmente el sector minero atraviesa por un momento delicado. La mayoría de los yacimientos se encuentran agotados y casi su totalidad son subterráneos, lo que encarece mucho su extracción. Las empresas que se encuentran explotando en negocios son de pequeño tamaño, con una escasa dotación inversora. Una minería que vivió su esplendor en nuestro país a lo largo del siglo XIX, como en el resto de Europa, sin embargo, en nuestro país no acompañó al tirón industrial, ya que la mayoría de explotaciones contaban con un carácter colonial, es decir, eran de propiedad francesa e inglesa. La energía permite transformar las materias primas en productos, que se clasifican en, según su proceso de formación pueden ser renovables, aquellas que no se agotan, solar, eólica, pueden ser no renovables, su uso conlleva su desaparición, como el carbón, el petróleo. Según su grado de aprovechamiento, las clasificamos en primarias, aquellas que proceden del medio natural, teniéndose que transformar para su uso, como el carbón, el petróleo, el gas, uranio y secundarias, que se manifiestan en forma de luz, calor, electricidad, y procede de la transformación de la primaria. En líneas generales, la energía en España ha ido incrementándose notablemente a medida que el país se ha ido desarrollando. Actualmente, el nivel de autoabastecimiento ronda un 25%, con lo que la mayoría ha de importancia, siendo uno de los principales problemas económicos. El carbón fue básico en la revolución industrial. Se localiza en el noroeste peninsular, destacando en Asturias y León, en yacimientos subterráneos y con un claro minifundismo empresarial. Durante el siglo XIX, su extracción y consumo aumentó, ayudado por el proteccionismo que le defendía de competencia a otros carbones. En el siglo XX, se fue sustituyendo por el petróleo, aunque con la crisis de éste, se reactiva su consumo a partir de 1970. Desde que España accedió a la Unión Europea, el proteccionismo del carbón ha ido descendiendo, generando actualmente problemas sociales para su permanencia. La mayoría de su consumo se importa y el destino principal es la producción eléctrica. El petróleo es la primera fuente de energía, muy utilizada en automóviles, industria y producción de electricidad. Su producción es escasa en Tarragona, por lo que tenemos que importar casi la totalidad de nuestro consumo, lo que genera una alta dependencia hacia el OPEC. Sin embargo, hay que destacar que en el proceso de refinamiento sí contamos con un importante peso a nivel internacional con Repsol. La energía nuclear, uranio, es el mineral energético más abundante en España. Se encuentra en las penillanuras occidentales de la meseta, Badajoz, Salamanca. A pesar de ello, para su utilización necesita un enriquecimiento previo y España no dispone de tecnología adecuada para ello. Hay que hacerlo en Estados Unidos o Francia, por lo que somos dependientes. Desde 1984 se aplica la llamada moratorio nuclear, con lo que su utilización es reducida y controlada por motivos de seguridad. Básicamente se utiliza para la generación de electricidad. El gas natural es una energía limpia y barata, aunque de manera tardía, en España ha aumentado su consumo notablemente. Nuestro país produce poco gas, Vizcaya, Marismas de Huelva, por lo que tiene que importarlo de Argelia, Libia, a través de una red de gasoductos para distribuirlo. El destino principal es la industria, electricidad y consumo doméstico, en el que ha experimentado un mayor crecimiento. La energía hidráulica es una energía renovable, pues su aportación depende de las precipitaciones anuales. Se obtiene por el agua embalsada en los pantanos, localizándose su máximo potencial energético en el norte. Su principal inconveniente son las fluctuaciones en precipitaciones temporales. El destino es la producción eléctrica. Entre las demás fuentes de energía renovable destacamos la eólica, que aprovecha la fuerza del viento. Los aerogeneradores se encuentran por gran parte en la geografía española. Se usa para generar electricidad o energía mecánica. La solar se aplica a la producción de calor o electricidad. La energía por biomasa es obtenida por la combustión de residuos agrarios, forestales o industriales. La geotérmica, energía calorífica que se desprende de las aguas termales subterráneas, se utiliza para calefacción. La energía maeromotriz utiliza las puertas de las mareas. Son todas fuentes de energías limpias, inagotables, aunque aún es reducida su producción y algunas están en experimentación. Como principal energía secundaria o final encontramos la electricidad, que como hemos ido mencionando, se genera en centrales térmicas con carbón, petróleo, en centrales nucleares o centrales hidroeléctricas. Su consumo se ha disparado en España al igual que su producción. El problema energético se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Estado español. Así, a finales de los años 70, con cierto retraso, se lleva a cabo el primer plan energético nacional. El actual persigue los siguientes objetivos. Reducir la alta dependencia hacia el petróleo, potenciar el uso de las energías renovables, fomentar la investigación de nuevas fuentes energéticas y una apuesta por el ahorro energético. Los principales actores industriales y su implicación ambiental. Las actividades industriales se agrupan en torno a sectores que se identifican por el destino final de los bienes producidos. Así, podemos distinguir entre industrias de base, de bienes de equipo y de bienes de consumo. Las industrias de base ocupan el primer eslabón en la cadena industrial, pues transforman las materias primas en productos semielaborados, que a su vez son empleados como materia prima por otras industrias. Un buen ejemplo serían las industrias siderúrgicas y petroquímicas. Las industrias de bienes de equipo producen máquinas o herramientas que son utilizadas por otras industrias en sus procesos fabriles. Las industrias de bienes de uso y consumo transforman materias en productos diversos que son usados o consumidos directamente por la población. Asimismo, los sectores industriales pueden establecerse considerando sus características generales en sectores industriales tradicionales, los sectores dinámicos y los sectores de tecnología punta. Entre los sectores tradicionales en la industria española incluimos aquellos que tuvieron una importancia capital en todo el proceso de industrialización contemporánea. Son industrias que emplean poca tecnología y su actual viabilidad depende de los procesos de reconversión iniciados en los años 80. Destaca la industria metalúrgica, la siderúrgica, la fabricación de electrodomésticos, la construcción naval, la textil, calzado. Se encuentran localizados en el País Vasco, Cantabria, Asturias, Valencia, Cataluña, Galicia y Andalucía. Los sectores dinámicos como los de la automoción, química, la petroquímica y agroalimentario presentan un mayor dinamismo con buenos niveles de productividad y perspectivas favorables de futuro. Se caracterizan por contar con grandes inversiones y capital multinacional y de grandes instalaciones fabriles. Su ubicación principalmente radica en Cataluña, Madrid, Aragón, Navarra y Andalucía. A la vanguardia de la industria se hallan los sectores de tecnología punta que emplean una alta tecnología y que ha llegado con cierto retraso a nuestro país. De momento, los problemas que presenta es la reducida dimensión de las empresas, la falta de capital e inversión disponible y la cualificación del personal. Se están localizando en parques tecnológicos en las principales áreas metropolitanas españolas. En lo que a la implicación ambiental se refiere, la industria tiene una serie de impactos que generan problemas medioambientales. Los más destacables son, aumento del efecto invernadero, del desarrollo del agujero de la capa de ozono y la lluvia ácida que contribuyen al calentamiento global del clima. Cenizas en el ambiente de ciertas zonas que perjudican el nivel de vida de las ciudades por la mala calidad del aire. Contaminación de aguas y suelos por vertidos industriales. Contaminación por residuos radioactivos generados durante el procesamiento de combustible para los reactores de centrales nucleares. Degradación del paisaje. Todo ello hace que uno de los objetivos más importantes de nuestra actual política industrial sea la de obtener una industria verde que conviva con el sostenimiento de nuestro medio ambiente. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultivate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudaría a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el vídeo de la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultivate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Und this is going to thing it's going to be y tv's. Adiós. Disco K blow compar Flow ré McDonald's. Adiós. Imbán karış Dedé-ness aquí. Y понимamos popped-c billions it's. An alto id 빨 d' 어имся y aliás. Gracias por ver el video.